Servicio de compañía Frikitin. Todos tus placeres sexuales pueden ser cumplidos. Te llevamos a lo más profundo de tus placeres. Vamos al superhacer las compras. Sacamos a tu perro a cagar. Te hacemos la colada. Somos eficiente y eficaz. Servicio de compañía Frikitin. Te llevamos a lo más profundo de tu alma. Tenemos varios perfiles. Sumisos, depredadores sexuales, tomadores de cerveza, grandes bucaques. Servicio de compañía Frikitin. Llama.